Bueno, aquí tenemos un problema completito. Tenemos un sistema en el que tenemos aquí unos raíles y esos raíles están delimitados, o mejor dicho, están delimitados por esta barra, que es una barra móvil, y contienen una autoinducción, una resistencia y una pila. Y además esto lo ponemos en un campo magnético que aunque es uniforme es variable en el tiempo. Y lo que nos piden es que digamos la ecuación que nos permitiría calcular la corriente. Bueno, fijaos que esto es un problema de inducción porque tenemos campos variables, así que lo que vamos a hacer es calcular esto por la ley de las áreas. Vamos a dar un sentido al área, en este caso le voy a dar el mismo que el del campo, por simplicidad. Luego calculamos el flujo, que en este caso, como el campo es uniforme y el área va paralelo al campo, pues esto será simplemente b por el área. Entonces si llamamos x a esta cantidad, pues esto será el área de un rectángulo de base x y altura b, así que bx por b. Y con esto podemos calcular la fuerza electromotriz debido al campo externo, que es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Así que fijaos que b ahora depende del tiempo. Es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos b por derivada del segundo con respecto al tiempo. La b minúscula no cambia en este problema. Bien, y esto es lo que llamamos la velocidad. Por tanto, la fuerza electromotriz inducida externa es menos b punto por x más b por v, todo por b minúscula. Bien, este signo menos significa que, bueno, si la velocidad es positiva y esta b crece, lo que estamos haciendo es crear un campo inducido que es antiparalelo al sentido que le hemos dado nosotros al área. Como nosotros le hemos dado al área hacia afuera, significa que el campo inducido va a ir hacia adentro y que, por tanto, la corriente inducida, si solo se debiera a estas dos contribuciones, a este movimiento más este campo, iría en ese sentido. ¿Vale? Bien, ¿cómo integramos esta información con el resto? Bueno, pues fijaos que aquí tenemos una pila que si no existiese esta autoinducción y este campo, me quedaría una corriente en sentido contrario. Luego tengo una competición de fuerzas electromotrices, una química, digamos, de la pila y otra magnética. Así que cuando juntamos para la ley de Ohm tendremos que suma de todas las fuerzas electromotrices será igual a corriente por resistencia. La corriente es única, no hay una corriente por cada mecanismo. Entonces, si yo defino como positivo este sentido que le he dado yo a esta corriente, yo tendré por un lado el valor absoluto de esta fuerza electromotriz, b punto por x más b por v, b, el sentido negativo del voltaje de la pila, luego la autoinducción que siempre se opone al cambio con este signo menos porque eso va a depender de la pendiente de esta derivada, o sea, si la corriente crece o decrece, y esto será igual a intensidad por resistencia. Entonces, si os fijáis, esto es una ecuación diferencial porque tiene derivada primera de la variable i, la propia variable, esto que puede ser también variable, y luego tenemos este término que también es una función del tiempo. Bien, esto no lo sabemos resolver en este curso, el año que viene en ecuaciones diferenciales ya lo veréis, pero bueno, puede haber unos casos particulares que pueden ser interesantes. Por ejemplo, si asumimos que b es constante, no solo uniformes, nada más constante, y v sub cero también, podemos definir una especie de voltaje efectivo, que es el que nos dan el campo externo y esa pila, sería b por b por v menos v cero, y nos quedaría una ecuación que sería esta, el voltaje efectivo menos i por r igual a l derivada de i con respecto al tiempo. Y esto es como un problema de estos de velocidad límite, problema de cinemática, en el que esto sería la aceleración y esto la velocidad, y si lo resolvéis, esto nos va a quedar, no me interesa hacerlo, ¿vale?, pero me interesa cualitativamente. Fijaos que inicialmente la corriente es prácticamente cero, luego yo podría olvidarme de este término, y como esto es constante, me quedaría una ecuación muy sencillita, que me diría que i más o menos al principio crece como ese voltaje efectivo partió por el et, o sea que para tiempos muy cortos, yo voy a tener un comportamiento lineal entre la corriente y el tiempo. Cuando los tiempos son muy largos, ¿vale?, fijaos que esto va a ir creciendo, y esto se va haciendo cada vez más importante. Entonces, para tiempos muy largos, estos dos términos se van a igualar y esta derivada va a ser prácticamente cero. Entonces tenemos la típica curva, la típica velocidad límite, en el que este valor límite va a ser el voltaje efectivo partido por la resistencia, y el valor de esta pendiente depende del inverso de la autoinducción. O sea que eso es un caso interesante, y esto tiene que ver con cómo de rápido se genera la corriente estacionaria. Bueno, no es el fin del mundo, pero bueno, es interesante. Otro caso interesante sería, en un superconductor, aquí podemos suponer que la resistencia eléctrica es prácticamente cero, y bueno, de nuevo, si consideramos que b es constante, es decir, que b punto es cero, pues tendríamos ese voltaje efectivo, menos l por derivada de i con respecto al tiempo, sería cero, y aquí sí que todo el tiempo la corriente sería creciente, v efectivo partido por l por t. O sea que el hecho de que esto no sea una recta, sino que sea chate, es porque tenemos una resistencia. En un superconductor esto no pararía nunca. Bueno, y luego podemos tener cosas más interesantes, poniendo voltajes que dependen del tiempo, campos que dependen del tiempo, etc. Pero bueno, para este problema solo nos interesaba esto y entender que este signo menos tiene que ver con esa idea que he dicho, ¿vale? Si no estuviera la pila, la corriente inducida sería así, si no estuviese la inducción por culpa de esta pila, la corriente sería así, y eso hace que el signo relativo de los dos sea uno al contrario del otro. Aquí, como digo, ponemos el valor absoluto porque este signo menos no tiene que ver con este otro, tiene que ver con la interpretación que hacemos nosotros del área. Y ya está, fin del programa.